Con un conocido 2-0 que ya forma parte de las porras de los aficionados de Estados Unidos, el equipo dirigido por Jurgen Klinsmann se impuso en el Alamodom, nuevamente a México, aumentando su hegemonía. Históricamente, el trito de ella mantiene ventaja sobre su archirrival, con marca de 32 victorias, 18 derrotas y 14 empates. Sin embargo, desde el año 2000, la tendencia ha cambiado drásticamente a 5 triunfos, 13 derrotas y 5 empates. Por si fuera poco, el entrenador de Estados Unidos mantiene su condición de invicto ante el tri, pues ligó su tercer triunfo y cuenta con 3 empates. Además, el estratega presume de haber logrado la primera victoria de Estados Unidos por 1-0 en el Estadio Azteca y un 0-0 en la clasificación mundialista, también de visita. El último triunfo de México ante Estados Unidos fue el 25 de junio del 2011, en la final de la Copa Oro, en el que se recuerda más que nada por el golazo de Giovanni Dos Santos. En el último examen para los jugadores de convencer a Miguel Herrera de que los lleve a la Copa Oro o a la Copa América, los tricolores se regresaron a casa con las maletas vacías y el orgullo dañado. ¡Gracias!